Se reunió la Asamblea Nacional Revisora, que es la Unión de la Cámara de Diputados y el Senado, todos los legisladores constituidos en asambleístas, para sellar la aprobación de la reforma constitucional sometida por el presidente Luis Abinader. ¿En qué consisten estas reformas? Primero, ya sabemos que hay un nuevo mecanismo para seleccionar al procurador o la procuradora que va a caer en manos del Consejo Nacional de la Magistratura, donde estarán representados los diferentes partidos políticos y el presidente de la República. Estamos mirando que se le quita de la mano el poder exclusivo que tenía el presidente de designar de dedo al procurador o a la procuradora. Eso es un importante avance en la República Dominicana. Lo otro es la reducción del tamaño de la Cámara de Diputados, que tiene ahora 170 diputados, contrario a los 190 que tenía antes. Es un paso de avance, aunque el presidente sometió una reforma que bajaba a 153. Se bajaron 20 diputados y esto es un ahorro importante para la economía de un Congreso que, como sabemos, es una máquina de romper y demoler dinero y que no es el mejor ejemplo de un Congreso. También tenemos que la reforma aprobada está en la resolución que establece el candado a la Constitución. Ya se sabe que teníamos el nunca jamás dos periodos y te fuiste para tu casa, pero eso fue relajado y eso fue completamente abusado por los anteriores gobernantes. ¿Qué hizo ahora la reforma? Que le puso un candado con varios artículos donde establece que no puede volver jamás a romperse la Constitución para una reelección. Dos periodos y más. Como está ahora, que Abinader no tiene derecho a volver en el 28. Tiene dos periodos. Tiene que irse a su casa, pero tiene un seguro ahora que ojalá sea un seguro de verdad y que no lo pretendan romper los ambiciosos de la política dominicana. Bueno, y así por el estilo, tenemos varias reformas importantes que terminan ya mañana. De manera que vamos ahora a promulgar esas reformas y vamos a ver qué pasa con la reforma fiscal. Bueno, si ya con la segunda lectura que se hizo hoy y con la presencia, ya lo ha dicho mi compadre de la Asamblea Revisora, donde están los senadores y diputados, queda aprobada ya lo que fue las modificaciones que se sometieron que el compadre leyó y donde el presidente del Senado, en este caso, en la sazón, Ricardo de los Santos, debe escoger una fecha prudente para proclamar la nueva Constitución de la República que sustituirá a la del día 13 de junio del 2015. También en esa fecha van a ser invitados personalidades destacadas del país, a dirigentes de los partidos políticos. En fin, con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, se redacta todo ya, se revisa todo, se firma y ¡pum! Bien, bye bye. Ahí concluye esa primera reforma que fue a la Constitución de la República. Luis Tejada. Bueno, lo que me preocupa es que la velocidad con que se ha hecho todo este proceso, en menos de prácticamente un mes o dos meses, pues el país se ha abocado a una reforma constitucional, a una reforma del sistema público, ¿verdad?, en general, y son tres reformas que hay, ¿verdad? La reforma laboral ya ha sido sometida también y está en proceso de discutirse y aprobarse. O sea, yo creo que estamos muy rápidos. A veces las cosas con mucha velocidad, pues, no se toman en cuenta las opiniones de mucha gente sabia que en el país, no opositores, que andan oponiéndose a todo lo que el gobierno hace y dice o quiere hacer, sino personas que tienen mucho conocimiento profundo de cómo esto podría beneficiar o perjudicar a la gran mayoría del pueblo dominicano, no solamente a los empresarios, como se pretende decir que personas que ganan más de 200 mil pesos o a la clase media van a pagar un impuesto de un 1% y todas esas cosas que se están viendo o que se van a implementar con esta nueva reforma, sino también a ese pueblo trabajador que a largo plazo va a tener que hacer un sacrificio en muchas áreas para poder cumplir con los impuestos que está exigiendo el gobierno y está hablando de una recaudación de 122 mil millones de pesos, pero que se estipula que podría aumentar hasta 175 mil millones de pesos. ¿De dónde va a salir ese dinero? Definitivamente las reformas todas, de alguna u otra manera, caen o recaen sobre los hombros del pueblo trabajador. Sabemos que si el gobierno no toma las medidas adecuadas, necesarias, para la implementación de esta reforma sobre los que mayormente van a pagar en los impuestos, entonces ellos van a transferir esa carga al pueblo trabajador. Y el gobierno tiene que tomar en cuenta eso, porque de lo contrario, el pueblo va a seguir arrastrándose en la pobreza y los sectores vulnerables, sobre todo aquellos de clase media baja, van a tener que pagar impuestos por el asunto de la propiedad privada, por asuntos de solares que tienen baldío, por asuntos... Todo esto, pues, sería reducir los ingresos y eso va en detrimento de la calidad de vida de ese sector que aspira a tener una calidad de vida mejor, al igual que la clase trabajadora. Y podría ser afectada ese sector que estamos hablando de un 40% de la población dominicana que podría bajar al nivel de la pobreza y entonces el país estaría incursionando un rol diferente que en vez de mejorar la calidad de vida, estaría empeorando la calidad de vida, sobre todo la clase media. Yo espero que el gobierno sea sensato, que sea rígido, que sea fuerte, y que las medidas que se toman, pues, que tomen cuenta no solamente a los legisladores, ya lo pasaron, ¿verdad? No solamente a los legisladores, que sí representan a la población, pero al pueblo trabajador, a los profesionales universitarios, a los analistas, a los científicos dominicanos que tenemos en todas las áreas de la economía, la salud, la educación, pues, que se hiciera una junta de los que quieran colaborar. Y así, entre los que nos aceptamos y los que no nos aceptamos, entre los que estamos de acuerdo y los que estamos en contra, pues, en esa contradicción, esa unidad y lucha de lo contrario, como dicen los clásicos, ¿verdad? Pues, se saca siempre lo mejor, porque nunca estamos todos de acuerdo en un solo punto. Pero las contradicciones son buenas porque de ahí se sacan buenos provechos. Te fuiste, Luis. Te fuiste tan bueno. Bueno, mira, la reforma, la propuesta de reforma fiscal, modernización del Estado Dominicano. Cuando a mí me hablan de modernizar el Estado Dominicano, yo me identifico 100%. Y lo digo porque yo siento que el Estado nuestro no avanza, no acelera porque tiene demasiadas retrancas que no le impiden lograr el objetivo y seguir avanzando. Esta reforma fiscal ya fue entregada a la Comisión de Hacienda del Congreso de la República para su estudio y hacer un levantamiento de información. Yo creo que sí se debe de hacer, se deben de hacer vistas públicas para escuchar a sectores que puedan aportar a sectores interesados que no vayan a afuñir la paciencia, pero que se le permite que sea una reforma fiscal que sea incluyente en función a lo que plantea el Estado, el gobierno, para modernizar y avanzar. Porque ya ha dicho, se han hecho, cuántas reformas reales se han hecho en la República Dominicana después de los últimos años. En el 1992, cuando retornó al poder Joaquín Balaguer, que recibió el ITEBI, el BIS, el ITEBI, sí, lo subió, lo recibió un 6%, que lo implementó, ¿quién? Salvador Jorge Blanco, en el 83, con la famosa poblada aquella. O el FMI. El FMI, el acuerdo que tenía en el stand-by, lo recordamos y lo subió un 8%, pero ¿qué grabó ahí en ese momento? Ustedes verán lo que grabó, mire lo que hizo en ese momento Joaquín Balaguer. Grabó la harina, grabó la leche, grabó el petróleo y sus derivados, los fertilizantes, los libros, la revista, medicamentos, el aló, el maíz, los embustidos. Fue una base amplísima y fue la única que se ha hecho realmente porque luego llega Hipólito Mejía en su segundo año, implementó una reforma y el ITEBI lo llevó un 16% y ahí grabó las telecomunicaciones, yo me acuerdo muy bien. Posteriormente, en el 2007, en el gobierno de Leonel y en el 2011, se hicieron algunos pachos, algunas cositas, pero fue en el 2012, en el gobierno nuevamente del PLD con Danilo Medina, que llevó el ITEBI a un 18% y hizo una serie de gravámenes, que es lo que está vigente al día de hoy. Pero es para decirle que no han habido reformas, no se han dado reformas concretas y acabadas. La reforma y la que se está haciendo ahora es una reforma que es muy profunda y que yo entiendo deben de darse elementos muy claros y concretos. Se han hecho una serie de intentos de reforma, pero con el temor y el poder político que implica esto no se han logrado. Ya han salido voces. Por ejemplo, Leonel Fernández dice que debe haber consenso para ello. Sin embargo, a Leonel Fernández se le olvidó que en el pasado cuatrenio, desde que llegó al poder, Luis Abinader llamó a un diálogo, a un consenso y no le hicieron caso porque decía que eso fortalecía su reelección. Se opusieron e incluso el día que tenía cita, Leonel Fernández le dio gripe. Se inventó una gripe para no ir al diálogo. Solamente Abel Martínez participó, pero después le hicieron un boicot. Hasta los empresarios no fueron ninguno. Y Miguel Vargas Maldonado. Hoy sale hablando que la reforma se 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 decarte la reforma. Miguel Vargas Maldonado no tiene moral porque sabemos que se ha nutrido porque es un invasor de impuestos. Se ha nutrido de las debilidades del sistema. Y ese señor no tiene moral porque es un partido que desapareció. Miguel recoge cucaracha a tu centro. Yo creo que la reforma hay que consensuarla, hay que profundizarla. Pero hay una serie de sectores que hay que andan en la calle levantando para candita. Tiene que haber una reforma porque no se puede vivir en un estado, en un país que sea como los chivos sin ley. Ley, batuta y constitución que cada quien haga lo que le venga y gana. Eso no puede ser. No es posible que una gente coja un pico y una pala y ropa a la calle para poner tubería cuando quiere. Hay que haber régimen de consecuencia, compadre. El gobierno se restringa con los préstamos. Hay que evaluarlos, pero eso tiene que venir. Llueve, truene o vende. Yo voy a defenderlo en cualquier terreno. Eso es así. Vale el volumen porque él no se paga. No hay forma de apagar. Tenemos que decir que él... Hay una de las reformas ahí es que le van a quitar las exoneraciones a los legisladores del vehículo. También tiene que ir, no, pero ahí no. Yo lo que quiero es que la financiación millonaria que le dan a los partidos políticos le quiten esos cuantos. ¿Por qué no lo tocan? ¿Por qué no tocan el subsidio a la Falcon Briggs, a la barrigol de todo el combustible que le quiten esos cuantos? Para que usted vea cómo hablamos. Bueno, yo creo que el Estado Dominicano ha estado quebrado por muchos años y ha sido por falta de capital, por ese déficit presupuestario que arrastramos por décadas. Creo que el gobierno haría muy buen servicio si transparenta la recaudación que va a tener esta reforma fiscal y la convierte en números concretos y qué va a hacer con ese capital. una deuda de 40 mil millones que hay que parar o que todos los gobiernos vienen a coger prestado para pagar la misma deuda. Esta reforma va a nutrir ese capital que necesita el Estado para pagar esa deuda o parcialmente eliminarla. Yo creo que eso es importantísimo. Bueno, quiero corregir el número que tú acabas de decir, de 40 mil millones. En realidad son 57 mil millones de dólares la deuda al 2024, que eso implica un 46.3% del presupuesto nacional. O sea, estamos hablando de casi 60 mil millones de deuda. La mitad del presupuesto se destina a pagar esa deuda. Entonces eso no puede seguir así. El país necesita dinero líquido, limpio, sin coger prestado para eliminar esa deuda y tener control de la soberanía nacional. No podemos seguir mirando ese derroche de dinero en esos préstamos y tener la capacidad de endeudar más y más al país sin tener la capacidad de frenar eso de una manera inteligente. Esta reforma va dirigida a eliminar esa deuda completa, parcial o medianamente. Esa es mi pregunta. Y creo que el gobierno, si hace eso, le va a llevar mucha tranquilidad al pueblo dominicano que ya han empezado dos o tres a hacer cero lazo, pero que no tienen una propuesta de cómo se puede resolver esto, porque este es un problema serio que todo el mundo ha ido al mismo barril a recoger al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a los bancos privados, a buscar dinero cada vez que entra un nuevo gobierno. Incluso Abinader tuvo que pedirle a la Barrigol que adelantara el pago de los impuestos porque no había dinero y Leonel Fernández se opuso en ese momento a la reforma y se le hizo caso. Definitivamente no podemos ignorar este endeudamiento externo como parte de una problemática de fondo estructural que daña la economía y que daña a los dominicanos y su soberanía.